Tanto Zaira Nara como Paula Chávez son modelos y de este ámbito, surgió la relación de amistad que según los rumores estaba rota. En socios del espectáculo habían declarado que su relación se cortó por cuestiones amorosas que, tenían a la hermana de Wanda Nara en el centro de la polémica. A Zaira se la vinculó con Facundo Pérez, luego de, la ruptura con su ex marido Jacob von Plessen. Justamente Facundo es una expareja de Paula y, aquí fue donde habría surgido la pelea. En medio de esto coincidieron en un evento laboral junto a Mary, del cerro y se las notó alegres y muy sonrientes. Un detalle es que continuamente se estaban abrazando una con la otra. En una nota hecha a Zaira por socios, ella afirmó, cuando uno, elige un amigo, elige sumar alguien a su familia, comenzó. Luego se refirió a los dichos que circulan, y dejó en claro que la relación con la pareja de Pedro Alfonso está bien. Se pueden decir un montón de cosas, pero cuando los lazos son fuertes no se rompen y eso es lo importante, declaró. Unos minutos después fue el turno de Paula, quien afirmó, con Zaira está todo más que, bien, estuvimos acá en el evento, somos vecinas, es la madrina de mi hija. Somos como familia, contestó. El periodista ante esta declaración le preguntó, ¿por qué crees que las quieren pelear? La respuesta de la mamá de Olivia afirmó, no no creo que nos quieran pelear, son cosas que llegan y capaz que, se arman y después se desarman. Yo no reniego ni de la prensa, lo, sufro por momentos porque me angustio, admitió.